Bueno, saqueíto chicos, saqueíto Camioneta vieja No hay moto, camioneta vacía Mucho banco por aquí fuera No parece muy bueno esto Vale, base rota, base sin romper Base sin romper Aquí todo nivel 3, dime que hay algún burrito No, no tiene pinta Muy buen nivel 3 Vale, aquí voy a poner C4 Vale A ver, las cosas me imagino Bueno, voy a ver si por aquí arriba, que si tiene trozos aquí de base El mismo y más trozo por ahí, bueno, ya está casi todo visto A ver, si tiene algo Decente, me imagino que estará dentro de los muros Que habrá que abrirlos igual Pues casi los voy a abrir ya, tío Porque si no luego, si los abro Cuando llevo 60 de ruido, pongo el C4 y me sale grande 140 reinas Sophie, sí, de subir a nivel 5 Creo que el logro son 130 o 140 El logro total Va por logros Va por escalones El primer escalón es llegar a 20 reinas El segundo, 40 El tercero, así ¿Sabes? Entonces, bueno, si te quedas en 40 Pues has llegado al segundo escalón Pues te lo valoran en el segundo escalón Para no serán, gracias, tío Una bracete Para intentar llegar lo máximo posible Si pudiéramos llegar a tope Pues lo ideal sería llegar al máximo, claro Sería lo ideal Pero bueno Venga, abrimos puerta Abrimos puerta Open the door, cloud de window Este generador Va sin montar ¿Qué le falta, tío? ¿Qué le falta? ¿Le damos cuenta, cinta aislante? Eh Agüen 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 y cuíquen ¿Este qué? Ahí la mato yo La mato yo que te veo ahí muy vago Al perro, ahí macho Muerde a los que no debe A los que debe no muerde Ladrón Este que le matas Venga ¿Qué hemos roto aquí? Mira, nueve cofres, bien Unos rojos Hombre Botiquines, vendas Hombre, pues ropita Ropita táctica Voy a romper este rojo Que en el rojo Fácil que haya cosas Saludos, grande Grande, Luquilfa Gracias por ser 44 mesazos Muchas, muchas, muchas gracias Solo porque no tengo novia ni amigo Si no le digo que lo jueguen Sofipadas Bueno, pero tendrás Te encontrarás gente por la calle Sofipadas En tu trabajo Lo que sea Llama por teléfono a gente al azar Claro, que si no hay voluntad Luquilfa Gracias por esos 44 mesazos Gracias por el apoyo Besito Gracias de verdad Por esos 44 meses Te quiero mucho, Luquilfa Guapo, guapo, guapo Ropo aquí Es que veo un cofre pintado Y es que no puedo evitarlo Mira, mira, mira O hay algunas gastadas Bueno, bueno Algunas gastadas Pero otras no, eh Algunas gastadas Pero otras no Eh Casi rompo ya Estas de aquí dentro Primero, eh Casi rompo Estas de aquí dentro Primero Y luego ya los de fuera A ver si luego nos llegan los hachas 38, no, no Estos 40 y algo Vale, piedra y eso Luego nos viene bien Si no hay otra cosa Materiales básicos Siempre viene bien Pero bueno Armas Eh, bien Roble, mira 8, taloncito de roble Bien Bien, bien, bien Cositas, cositas Oye, oye De momento cositas, eh De momento cositas Unas armas que ya bien Molaría encontrar cosas para reciclar Las clásicas pilas, cámaras O ya directamente cobre o acero Para que en una base así No sé si va a ser fácil encontrar Cobre, acero, etc Vamos a poner la esperanza Mucho estoy pegando Que luego el perro No se nos cansa Y no nos podemos suicidar Ahí va Con ventanas Poco tú con la pared Aquí Aquí, aquí Vamos tú con la pared Quiero que este año se muerda Se muerda, no Aquí está mordiendo Espera, tengo una amiga A ver si quiere jugar Sofía, pala Claro Claro, mujer A por ella A por ella A por ella Venga, venga Ábrete 53 Hombre, cupones Además es que ahora Fíjate, tío Cómo he cambiado ¿Os acordáis cómo cambiaron Los saqueos Cuando las piezas de torreta Se podían reciclar Y daban acero? Acordaos que las piezas De torreta antiguamente Eran basura, tío Yo las recogía Cuando no había otra cosa Y se las daba a los saqueadores Y ahora las piezas de torreta Las ves y dices Ostras, estas me las llevo A no ser que encuentre Pilas o sensores de calor O algo así Las piezas de torreta Son súper valiosas Y ahora pasa lo mismo Con los cupones Es cierto que 14 cupones verdes Pues no son muchos Y algo mejor no lo llevaremos Pero es que ahora Ves cupones Y dices Ostras, cupones verdes y amarillos Aunque no son demasiados Esto es una parte de un C4 Antes los llevas Hombre, ves dos cupones verdes Y dices Hombre, prefiero llevarme 20 de madera Que me hace falta Pero, macho Es que cambian los saqueos Y las piezas de torreta Los cambiaron Los cambiaron Tres pilitas Los cambiaron totalmente A ver, me voy a llevar De momento Estos ocho tablones Me los voy a llevar Algo de madera a lo mejor Es que hay que ir metiendo cosas en la moto Bueno, que hay hachas Hombre, un cuarto de C4 Tampoco es oceánico Un cuarto no es Pero es un porcentaje de un C4 A ver si me llevo El M16 La escopeta y la pistola Que son cuatro armas de fuego Casi completas Que el M16 le falta un pelín Y nos podemos llevar Esta sierra Si, el mazo No lo sé La sierra si me la llevo Aunque sea media sierra Pero, joder, la sierra es una arma buena Media sierra me apaña Y luego dos hachas de hierro Dos hachas de hierro Es que el resto de cosas Podemos encontrar repetidas todavía Pero bueno, me vuelvo Me llevo los hachas de hierro De vuelta a la base Y luego ya rellenaremos Con lo que vayamos viendo Entonces que habrá que ver Cuántos tenemos que romper Hay que romper tres Eh... Tres Diez Diez Once Trece Porque los bancos Los bancos no lo sé Pues habría que traer Unos nueve hachas Más o menos ¿Cuántas tenemos? Dos, cuatro Cinco, seis, siete La de hierro Tenemos madera y piedra Para fabricar No me traigo nada Y tenemos ropa ahí también Vale, pero no me traigo nada Tenemos madera y piedra Tenemos ropa No me hace falta nada Absolutamente A ver ¡Hombre! Mira, esto es lo que yo te decía Que si salía Que si salía Ya directamente cobre O algo así ¡Hombre! Por los linguetos Los voy a cambiar Por la sierra ¡Hombre! Esto sí que no me lo esperaba En una base así, tío No está nada mal, eh No está nada mal Tres de cobre Esto sí lo cambio por esto Esto sí lo cambio por esto Y de hecho ya Sí que cambio esto y esto Aunque esto podría salir En algún otro Voy a llevar el cupón rojo Cupón rojo Casi seguro que no va a salir más Aluminio podría salir en un horno Cobre también Aunque es más difícil Prefiero llevarme eso La verdad Dice que no está Disponiendo en tu legión En la app Gallery XJM Claro, es que de la app Gallery No sé ahí cómo va No sé si Compatible o qué Nada, lo siento Por lo hace por intentarlo XJM, tío Si tienes otro dispositivo Perfecto Si no, pues nada No te preocupes Te voy a quitar ahí El móvil a tu hermano O algo A tu cuñado O yo que sé Yo no estoy que sofié ahora Sin ando a llevármelos Pero ya te digo Si hay dos cupones verdes A no ser que digas Es que me iba a ir Con el hueco vacío Pues vale Me llevo los dos cupones verdes Pero si son dos cupones verdes Los cupones verdes Necesitas un montón Para un C4 Es Depende Ya a 14 Bueno, es algo más Pero bueno Me lo ha ayudado el pobre No queda ese, creo Espérate tú Que otra vez se muere este Se muere de devolver el daño No creo Me matame aquí Give me Sophie Oh Sophie Le pasé el enlace Pero se anime Sophie Gracias Chau Jorge Núñez No he comentado mucho del viaje Perdón, me no te había leído Lo comentaré estos días Es que hoy andaba un poquito mal de tiempo Tío Comentaré un poco Las cosas que me han estado pasando esta semana Y lo que he estado haciendo Y tal Un día que tengamos más tiempo Es que hoy teníamos la promo Teníamos poco tiempo Ha salido la actualización justo hoy Hemos tenido que hacer directo esta mañana Y hoy ha sido todo un poco loco Pero Gracias calle Por fijar el mensaje Gracias Más fácil así Que yo también soy un lerdo Mira que lo podía haber fijado yo Pero no Lo podía haber fijado pero no Pero como tú estás en todo Y eres la mejor Pues sí Pero como yo no Pues no Pero como tú sí Pues sí Tú sí Yo no Vale Por aquí Cobrecito 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 El C4 El cobre Para Guapa 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 Cupones rojos Ahí Metí algo de Halloween y Ledger Sí Porque la actualización es de Halloween Precisamente Sí, sí Han metido un evento Y luego algunos cambios Permanentes en el juego Mejoras Han puesto un botón De ordenar todo el inventario Cositas así ¿Quitaste la radio que da música? A mí creo que no Sí que es un sitio por ahí arriba De hecho yo tengo dos radios Que dan música Yo tengo dos radios que dan música Están por ahí arriba Están por ahí arriba Ahí va No había botas Christopher No fastidies Pues tarde ya Te he leído tarde Christopher Perdóname Ostras Pues he contado con que había ropa Christopher La verdad es que claro Si no había botas igual Los árboles no me han dejado ver el bosque No había botas igual A ver A ver que ropa A ver que ropa tenemos aquí Gracias ahí 277 ¿Te han gustado los vídeos? Bien me alegro ¿Me ha estado la ropa? Aquí Pues no hay botas Efectivamente Botas no hay Pues la ropa esta me la voy a llevar Y de hecho Este pantalón lo vamos a poner Y luego cambiaré La ropa me la voy a llevar también Voy a ir dejando cosas Vale Vamos a dejar aluminio La botella de gasolina Para adentro Las tres pecheras Podemos meter el roble Los quites cubales amarillos Si Los verdes ahora veremos Y de momento Podemos meter 40 de madera No pasa nada Vale Aquí en la camioneta Dejaremos ahora Cosas útiles Habrá que pillar madera Piedra Etcétera De aquí ahora veremos Hay que dejar alguna cosa Me voy a llevar Bueno la madriga La piedra Las dos cosas me vienen bien Vale esto voy a dejar ahí Había piedra aquí también No era aquí Ah viachas ahí Ahí va si viachas ahí Que había dejado yo Para la piedra Ah veinte de hierro también Y veinte de carbón No tengo muy claro Si veinte de carbón Deja esto No lo quiero Ahora pillo esto Deja a dar cosas ahí Casi casi Podríamos dejar el cadáver Ya también la piedra Y todo eso Voy a dejar Voy a dejar aquí 10 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vale 10 cosas de recursos básicos Ahí perfecto Mirar al cadáver Los llenamos otra vez De piedra Madera Y luego ya Me llevaré lo que Me llevaré Uno de roble Ya no me llevo Los tablones si Carbono si me lo voy a acabar llevando Bauxita no Vale Y pistolas Mira pistolas Para matar las abominaciones igual No me las voy a llevar Porque le quedan 4 tiros A cada pistola Pero para matar las abominaciones Rápido Mete con la katana Me lo puedo cargar con esto Esto lo voy a dejar por ahí en un cofre No lo voy a dejar aquí Porque esto no me lo voy a llevar Las botas es que no tengo otras Tío Me tengo que poner esas Qué pobreza tío Qué liada Pues perdóname que no te he leído Lo de las botas Tío Te he leído tarde ya Ah bueno Las 3 pilas Bueno si las 3 pilas Sí Vale El mazo No creo que me lo vaya a llevar Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Vale Aquí Pistola Me pongo otra pistola ahí Me pongo botiquines Aquí dejas esta ropa Que está en la mierda Estos hachas Así Y aquí Nada 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 Mira que nada tío Muy buenas chicharrones Como es tan caro el suelo de nivel 2 en el asentamiento La madre que lo trajo Es lo que hay macho Es lo que hay Paco chapas Es lo que hay Gracias Paco chapas Por esos 22 mesazos Pillamos el circuito electrónico Como cosa No A ver si me lo llevaré Luego Estaba en el juego Anday Gol Pues está muy bien Tío Es súper bueno Gracias Paco chapas Gracias por esos 22 mesazos A ver el asentamiento Claro Hay cosas que son caras Es que eso No lo podemos evitar Tened en cuenta Que es una base Que tiene menos niveles De todo Que la base principal Con lo cual Cada nivel Tiene que ser un poco más caro Que la base principal Y también materiales distintos Etcétera Gracias Paco chapas Por esos 22 meses Guapo Un abrazo enorme Guapetón Un abrazo enorme Pues nada Un mes más de disfrutarte Un abrazote Grande Paco chapas Gracias por esos 22 meses La madre que lo trajo Mucho ánimo Tío Poquito a poquito Si en este juego Sabe mucho mejor Lo que tardas ahí En construir Así que mucho ánimo Peor se lo pone David Totalmente Gracias Sorlong Por esos 49 mesazos Sorlong 49 meses Loco 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 Loquísimo Un abrazo Sorlong Mil gracias Por el apoyo Sorlong Mil gracias Besazo Gigantesco Grande 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 Vale Todo eso Vale Hachar nivel 1 Rigurín Ahí va Pues hachar nivel 1 Casi madre a piedra Tío Si he por dejado algo ¿Sabes? Por fabricar algún hacha más Seguramente va a hacer falta Vale 83 Vale Pues rompo este Y así esta sala Ya se queda entera Y no hay botas Tío Y no hay botas Y no hay botas Pero que pasa con este señor Que pasa con las botas Oye Pues la ropa me viene mejor Que La ropa me viene mejor Que toda la mierda Que hay en la moto Y su prima Bueno Espérate Que en la moto No me acuerdo Que en la moto Había cosas Por lo menos Lo de aquí seguro Lo de la camioneta seguro Y en la moto Es que hay cosas que igual están Repes Después de 5 planos morados Abiertos HP Y en los que no hay Ni rastro del disparo En la pierna Me descargo el de las hormigas A ver si tengo más suerte ahí Hombre ahí vivo Si no tienes tú la suerte Ahí la voy a tener yo Bilbo Si tú ahí no tienes la suerte No te preocupes Que la tengo yo Que el apoyo A mí me viene bien Aunque no tengas tu suerte Pero la tengo yo Que al final Gana el equipo Bilbo Gana el equipo Aunque no ganes tú Gana el equipo No pasa nada Para adelante Es la base de un cojo JJ jajaja Ya te digo Es verdad tío No tiene piernas Es un tío Es un veterano de guerra A ver por partes Que no me quiere saltar a nadie Gracias Sorlon Por esos 49 meses Podéis ir aprendiendo Un poquito lo demás De Sorlon 49 meses Bueno Blanca por ejemplo Que lleva 60 meses Pero el resto O Galaico Galaico tú Ahí callado Gracias Paco Chapas Por esos 22 meses Gracias Bilbo Por los pitazos tío Y mucho ánimo Mucho ánimo De verdad que te tocará Te acabará tocando Yo confío Rezo por ti todas las noches Un besito gigante Gracias el uruguayo Bienvenido a la familia De Prime el uruguayo Gracias Gracias tío Por unirte a esta familia De Prime Y gracias por empezar A apoyar el canal Que se Que ayudas un montonazo Un besito gigante Uruguayo Y gracias el lute Ya te digo tío No se si escojo Es veterano de guerra Pero desde luego Desde luego Piernas no tiene Este señor Piernas no tiene Piernas no tiene Bueno no hay piernas No hay galletas Así es No hay piernas No hay galletas Ay ladrones Ladrones Me lo lían Me lo lían Vale Perfecto Vale El hacha este Con ese rompa Ahora haremos más fuera La base Un besito Gracias Te han tocado gratis Tremo morado Del bate con pinchos Pues a fabricarlas Que procede Alda De las modificaciones Pues fabricarlas Eso es lo que procede Fabricarlas Vale No se por donde Entra la base Tío Entra por donde La moto Más o menos Venga 97 Estos tienen pinta Regulín Y es que encima El grande Es el aquí al lado La herramienta rota Vale Ahí van Me he puesto el sprint Bueno lo saco por aquí De momento Ahí comes el sprint Reina nivel 6 Blanca Gracias Guapísima Muchas gracias 13 reina Llevamos ya 13 reina Necesitamos 130 Yo ahora Cuando lo pille Desinstalaré seguramente Y lo volveré a instalar Ya con lo de Con lo que me habéis dicho De cambiar la cuenta Lo veremos como cambiar la cuenta No, no Te vayas aquí Spring Vale Hay que matar primero a las señoras Y las botas Habrá que sacar una del buzón Ya me duele Sacar una bota del buzón Pero es que más me duele morirme Más me duele morirme Hola ¿Cómo estás? Solitado Lo matamos así Que si no Esto tarda demasiado Mira Voy a sacar Pues es que me da casi igual Me da casi igual Lo puedo intentar sacar por aquí Por las esquinas Ahí abajo Pero yo creo que me va a dar igual Celebrado cumpleaños Solitavo Pues felicidades Tío ¿Qué tal fue todo? Solitavo Bueno Ha ido Ha ido Bueno Ha ido bien Ha ido bien Dentro de las circunstancias Claro A ver Ha ido bien Dentro de las circunstancias Esta pista la borro Que le dan tres disparos Ya hay nada que matar La katana está posible Que la borre también Pero bueno Eso lo decidimos ahora Ahora vamos decidiendo A ver Botas Botas Vamos a tener que poner Nosotras No te quedas Alguna del buzón Que hay seguro A ver si la puedo apurar Pam Pam Para Va a estar complicado Abrir esos cofres Pero bueno Vamos a intentarlo Está complicadete Los cofres Y los bancos de trabajo Los hornos Etcétera Pero con esta base Que había cobre Aluminio Y tal Lo mismo tienen algo Los bancos Que está aquí ya Tío Que el grande está aquí ya Ya me ha pegado No Genial Le estoy dando a curarse Te lo juro Que le estoy dando a curarse Tío ¿Sabes qué pasa? Que cuando golpea Tienes un par de segundos Que no se cura O nada Ya no hay que decidir nada Ya no hay que decir lo que llamo Si no ¿Sabes qué pasa? Yo no sé si ha pasado siempre esto A mí me da la impresión De que pasa hace relativamente poco Relativamente poco Pense de seis meses Pero cuando da el hachazo Tiene un par de segundos Un segundo o algo así Que tú le das a curarse Y no se cura Entonces me ha pasado eso Entre un cofre y otro Y después del segundo cofre Así que Ala Y encima se me cierra Bueno pues nada Se cierra ya Bueno pues mala suerte chicos Por lo menos nos hemos llevado los objetos Bueno Nos quedamos sin la Nos quedamos sin la Toda la madera y la piedra Y todo eso Que es una pena Porque son materiales que viven muy bien Pero El rugasso Gracias que venga un poco ausente Por trabajo Por aquí estamos de nuevo De México Gracias a su rugasso Un besito Ya no ocupo gotas Cristian Ya no ocupo gotas Es por lo de curarse Hay que tener mucho cuidado Ahí cuando rompes los cofres Tienes un segundito Que no se cura Entonces tienes que O rompes rápido Y luego ya te cures al final Aquí le he dado He intentado curarme Entre cofre y cofre No se ha curado Yo consideraba Que había pasado bastante tiempo Y se iba a curar Le he vuelto a dar al otro cofre Y dicho Mierda no se ha curado Ya después de curarse Esa no te da Si si antica Pero que es por lo que te digo Cuando das un golpe ahí A un cofre Tienes un segundo Algo así más o menos Que no te puedes curar Entonces claro Si le vuelves a dar al otro cofre Al segundo No por la vida Ya ya Antica lo se lo se Estaba feo Para robar ahí Pero ojo Le he liado ahí Tenía haberme asegurado De curarme Y luego haber roto Pero Lo quería hacer rápido Porque lo tenía ahí Y por hacerlo rápido No te deja Es que no te deja curarte Y después de darle Mira que le estaba Cúrate por dios Cúrate que lo estaba diciendo Cúrate Ni cúrate ni curala Ni nada Bueno reponemos los estos Y a funcionar El pescado La pantalla de carga Muy bonita La pantalla de carga Muy bonita Voy a poner Yo creo que esto Tarda más en reciclarse ¿No? Que las que están ¿No? O sea Está más tiempo Reciclándose En los recicladores Si atasca Tarda más en atascarse No lo sé Ponemos de eso Nada igual Una que la otra La vida Al menos Nos hemos llevado el cobre Nos hemos llevado cositas Bueno Nos hemos llevado cosas Bueno La podemos meter aquí Así a cholón Puedo meter ahí Lo que queramos En teoría Esto nos atasca En teoría Si vienes y tal No se debería Aún así Es que A mí me da la impresión De que ahí se ha gastado De más A mí me da la impresión De que se ha gastado De más Porque esto No debería estar así Yo aquí voy a seguir Metiendo esto Yo voy a seguir Metiendo 6 Paso 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 Bueno aquí si vamos a gastar Los que quedan He gastado 6 esta mañana Estos 4 los gastamos Y este ya si los saco A ver saca esto Para que si ponemos Piedra hay que poner ahí Piedra Bueno falta algo más Que he mirado que falta la piedra Pero Arena Y turba Estaría bien Rellenar Turba tenemos de momento No nos hace falta Urgentemente Ir a Ir a farmear Pero Bueno pues liada chicos Liada Liada A veces pasa Hay que tener cuidado Con los saqueos Eso No sabría decir Ese cambio Si ha estado así Yo diría que no Yo diría que ese El no poder curarte Yo creo que no ha estado de siempre Porque no me suena a mi de siempre El no poder curarme Nada más Darle un golpe al cofre Eso yo creo que es un Un cambio De los últimos tiempos Ya digo Los últimos tiempos Puede ser hace 6 meses O un año Y que yo esté pensando Que se hace Dos actualizaciones Pero Creo que todo ¿No? Si porque encima Esto era venganza Vamos a ir para afuera Para ver que la base ha desaparecido Que habrá desaparecido Obviamente Y ya está A ti siempre te pasa Antica Es que Lo que no recuerdo Ya te digo Antica Es que no recuerdo De cuando está Bueno pues ya lo veis La base ha desaparecido Como no podía ser De otra manera Y es por eso Hay que tener mucho cuidado Con la curación Porque cuando das Un hachazo A un cofre Perdón Cuando das con el hacha Al cofre Tienes ahí un segundito En el que no te deja curarte Es como cuando recibes daño Del centro de transporte El jefe del centro de transporte Te pega El minero Cuando te hace una habilidad Sales del stun Y tienes como un segundo En el que no te puedes curar Tienes que alejarte Porque no te puedes curar Inmediatamente Aquí pasa exactamente igual Si le das un golpe a un hacha Tienes el grande encima Y ves que te va a pegar bastante No sigas pegándolo a los cofres Porque te va a pasar lo que a mi Te van a matar Y la vas a liar Aquí por suerte No hemos perdido mucho Lo que hemos perdido A lo mejor había más cosas En los cofres Lo que más hemos perdido Pues eran ya los recursos Que habíamos dejado Algo de hierro Madera, piedra Alguna cosilla por ahí Pero al menos las armas de fuego El cobre El aluminio Todo eso nos lo habíamos llevado Así que ni tan mal Ni tan mal Así que ni tan mal